¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, 7 y cuarto de la mañana. Hoy el día empieza muy temprano y sobre todo muy trempado. Empieza trempado porque hay una decisión que os quería comunicar hace cuatro días que lo pienso y a pesar de que el impulso inmediato era decir ¡Sí, sí, sí! Y el impulso meditado era no, 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 no. Al final yo creo que una vez más el corazón ha podido más que la cabeza y digo, anúncialo estas cosas que hago yo. O lo anuncias o te vas a giñar. Es la primera vez que no he hecho la sanjuanada de hacerlo al momento, pero aún así he tardado solo cuatro días. El 2015 va a haber revancha. Powerade y on fourth Madrid-Lisboa. Hay una frase que me gusta mucho que es no te vencerán hasta que te des por vencido y llegó un momento que pensé ¿Cómo coño puede ser que todo el mundo aquí te esté diciendo cada día ¡Ay, Valentí, qué motivación! ¡Ay, Valentí, cómo inspiras ahí tal! Y ahora vayas a ser tú el que te vayas de la pata para abajo. Todo es muy bonito cuando las cosas salen bien y cuando haces un Ironman en dos meses o un Ultraman en dos meses más o te vas a Sables y quedas casi el 100 de los 2.000 que estábamos ahí o a Costa Rica y la jungla no te vence o bueno, todas estas cosas, ¿no? Y vas, haces estas cosas y las consigues. Entonces, la primera vez que después de este año y medio de hacer locuras, aventuras, no quiero llamarlo retos, pero estas cosas que tanto me llenan, la primera que te quedas a medias por una caída, sí, da igual, porque por mala suerte, sí, da igual, porque un poco más y te revientas la cabeza porque lo que reventaste es el casco, sí, da igual, y porque te tienen que llevar al hospital a observación 24 horas, sí, da igual, pues no puede ser que a pesar de todo esto digas ¡Ay, ahora no! ¿Qué pasa con la Powerade de un Ford Madrid-Lisboa? Pasa que a pesar de los errores cometidos, dejo aquí abajo el link, el vídeo que publiqué ayer explicado cuáles creía que eran los errores que había cometido, a pesar de eso estuve muy cerca, a pesar de eso lo disfruté mucho, a pesar de eso me pareció un puto carrerón y a pesar de eso pensé ¡Joder! Casi has conseguido el reto de tu vida que era estar 55 horas pedaleando para hacer desde Madrid hasta Lisboa en 770 kilómetros sin parar en una BTT que hacía dos meses que habías empezado a ir en ella. He estado muy cerca, creo que la preparación podría haber sido mucho mejor y como queda un año por delante no te vencerán hasta que te des por vencido. Voy a darlo todo, voy a apretar al máximo, estoy segurísimo que el año que viene saldrá y si no sale no pasará nada, se habrá dado todo una vez más. ¿Esto quiere decir que voy a estar un año entero dando por el saco con ¡Ah, Lisboa, revienta! No, 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 este 2015, bueno, espera que os lo digo, dentro de un mes y medio está el Ultraman de Hawái, campeonato del mundo, que es mi prueba del año, ¿no? Pero bueno, de eso ya os hablaré porque ya he empezado los entrenos, estoy bastante bien recuperado, estoy haciendo entrenos de fuerza, tranquilito y tal, sobre todo recuperando estas manos, hoy he ido al fisio porque iba crujido de la espalda y de todo, ahora lo veréis, pero bueno, una vez pasado esto, para 2015 van a haber varias pruebas, aún están por definir algunas, otras no, pero hay algunas cosas que digo ¡Oh! en esa parte del mundo tienes que estar corriendo, en bici o haciendo cualquiera de estas sanjuanadas. Una de ellas, decidido, me da igual lo que digáis, me da igual lo que diga la gente, me da igual lo que diga mi entrenador, lo cierto, esta es una decisión mía, solo mía y voy a ir a por ella, iré con mucho cuidado, seré cauteloso, intentaré aprender de todos los errores de este año, del material que tengo que llevar encima, de las horas de más de entreno que tengo que hacer, todo, todo, os juro y os prometo que tomo nota y a pesar de no ser una persona humilde, intentaré aprender de todo eso que, bueno, en lo que he fallado o que podría haber corregido, pero es que vuelve a latir dentro, vuelve a latir dentro y no me da la puta gana que a Lisboa os revienta, me haya tumbado y me haya dejado ahí tirado en tres horas de un rescate. Voy a venir a por ti, te voy a dar tu caña, te voy a cazar y cuando te tenga cazado te voy a cocinar. A Lisboa os revienta, va a ser el reto del 2015. Hay un entrenador que me acuerdo, yo tuve una lesión muy heavy de rodilla que me partí el cruzado, el lateral y el menisco, lo que viene a ser la triada. Como además me operaron medio mal o hubo una recaída, estuve nueve meses hasta que pude volver a competir y deportivamente esto hace seis años y ahí casi tuve que dejar el fútbol y es uno de los traumas que llevo ahí encima. Y creo que soy tan cabezón justo por eso, porque me quedó tan clavado lo del fútbol cuando estaba ahí para jugar en tercera, bueno, que ahí me dejó marcado. Y el entrenador que tenía entonces y un entrenador que había tenido juveniles, me acuerdo que cuando tuve esa lesión lo primero que me dijo fue, justo después de tener la lesión, al día siguiente me dijo, hoy es el primer día de tu recuperación, o sea que hoy ya falta un día menos para que vuelvas a jugar. Faltaron nueve meses, es verdad, es una putada. Yo me caí, me caí y me estoy recuperando todavía, pero hoy ya es el primer día donde falta un día menos para llegar a Lisboa o Revienta y conseguirlo. No tengo ninguna duda, estoy seguro que me vais a apoyar y estoy seguro que las piernas me van a seguir, la cabeza me va a seguir y que si no hay mala suerte, que esto son cosas que siempre pueden suceder, ahí le daremos. Ya no me siento invencible, como me sentía hasta hace nada, porque vas a querer conseguir una cosa, lo harás, lo harás, lo harás. Bueno, ahora me siento más vulnerable, me siento más alcanzable, me siento más vencible, pero aún así lo que esté en mis manos lo voy a dar todo, el entreno, las ganas, la fuerza y no os pego más rollo, pero eso sí, hoy es el primer día hacia esta Power Day Dion Forth, Madrid-Lisboa 2015. Tendréis noticias de ello, prometo no estar dando por el culo todo el año, pero algunas partes del entreno sí que os las enseñaré. Dicho esto, y hablando de la recuperación, lo primero que toca hoy es ir a Amayna, ¡ay! Aquí, por favor, me acabé de poner bien la espalda, la cabeza, que también está magullada, estos dedos, a ver si los recuperamos, el lumbago, ¿y qué más me duele? Bueno, la pregunta es, ¿y qué no me duele? Aquí arriba, en la espalda, pues como hormigueo, bastante fuerte, y sobre todo cuando me giro mucho, noto que no me llevo a clavar, pero casi, casi sin tacto y con hormigueo, y este un poco también. Luego, la rodilla esta, aquí a las veintipico horas me empezó a doler, zumbares, aquí, pero de posición todo el rato. Pero bueno, como mínimo, la primera reunión del día es del curro divertido de Gordon Set. Sabéis que yo a la mínima que puedo aprovecho para cruzarme Barcelona con el long world. Va a empezar temporada de visto lo visto y hemos venido a la tienda de Van y a los Takao Let One a buscar la ropa de esta temporada. Miros, aquí los... ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has llegado? Sí. Paldado, perdido. Ya, es que Van es como mi madre y entonces va a empezar aquí a pegarme la bronca. Hombre, tanta carrera, tanta carrera, tú, tanto... Cuando he llegado ya, ya se ha desahogado. Quiere decir que ahora ha sido suave la cosa. Es que pasa que... Es un desastre. Un desastre. Me he clavado de la espalda. Tengo los dedos. Tantas maratones y luego levantando la tabla de barca. A Merced estaba intentando reformarla y ahora vas y le dices me encanta esto para ti. ¿Me quieres hacer de personal shopping? De... Pues unos cuantos chupa chups. De personal shopping me quieres hacer. La gafuilla. Pero no lo veis así como un poco... como un poco homenaje A ver, de arriba a abajo. Hazme de arriba a abajo. ¿Quién es a Michael Ballen? No, de la mamá. Camiseta guapa con el polo de explorador. Americana rugada para las reuniones importantes. Bueno, y para los Ironmans también. Y la chaquetica de táctil para ir a comprar al Carrefour. Nos vamos bien firaos y el primer visto lo visto. Guapos no vamos a salir, pero bien vestidos. Ojo, cuidado que ya sé, que me voy a llevar yo. Ojo, ojo, ojo. Aquí seguimos con esa dieta buenísima. 10 de la noche y aquí todavía no se acaba el día. Ya habéis visto que tenemos las nuevas mesas, bueno, o viejas mesas, porque son vintage para arroba gordonsin. Y ahora toca ir a por las sillas. No os pongáis nerviosos, no es lo que parece. ¡Ea! Aquí lo tienes, para sentarse y para hacer sentadillas. Ojo que esto se nos está yendo ya de las manos de tanta modernez. Ah, por cierto, que si sabéis de alguien que quiera compartir este espacio, el otro o el otro que tenemos aquí en arroba gordonsin, que nos escribe en Twitter o a gordonsin o a mí mismo.